hablando con el doc hola un saludo a todos aquí estamos otra vez desde nuestra sesión y hoy con un invitado especial vea jesus pero no cristo no jesus jesus porque está jesus acá a ver muchachos siempre hablamos mucho de fitness hablamos mucho de trabajo de fuerza y sus pero el trabajo de resistencia también es vital le pido un favor salgamos un poquito de su alto rendimiento porque es que también se le olvidan a las personas ya volvemos donde usted que si va al gimnasio aunque la prioridad sería el trabajo de fuerza para ellos tampoco se podría olvidar el trabajo cardiovascular qué opinión te merece a ti list versus hit y en el gimnasio unos tips que pudieran hacer después del entrenamiento de pesas después del entrenamiento de pesas yo voy más con el cardio list que con el hit en mi opinión personal porque porque el hit es mucho impacto mucho impacto entonces yo lo combinaría así el list un día recuperó 72 horas con list y vuelvo otra vez hit y todos los días yo no lo haría porque yo lo llevo al atletismo que es lo mismo un ejemplo tengo hoy día de repeticiones que sería el cardio hit entonces yo recupero 72 horas con fondo y con trabajos de fuerza que sería el cardio list entonces un día de cardio hit 22 de recuperación de cardio list todos los días y yo no lo sí definitivamente e incluso se dice que efectos del trabajo cardio hit pueden durar 48 horas entonces si hace trabajo hit cortos 10 12 minutos lo podría hacer máximo día por medio lunes miércoles y viernes pero every day no entonces para que tengan claro y por qué es eso porque es que usted puede tener muy buena masa muscular pero si usted no tiene un músculo cardíaco que mueva e irriga esos músculos pues van a haber diferentes problemas y se nos olvida eso se nos olvida claro es que el corazón es un músculo que también se trabaja se hipertrofia y tiene su periodo de recuperación si usted coge un músculo un ejemplo qué pasó si yo hago bíceps todos los días duro me reviento no pasa nada riesgo de lesión lo mismo es el corazón entonces llega un momento que entra una fatiga que me dice explican saber por qué con sueño toda la porte si es correcto entonces bueno cambiemos de tercio y volvamos a lo suyo se suplementa le preguntan a uno yo le voy a tirar la piola a usted pero doy mi concepto para mí la suplementación incluso es más importante más interesante y más necesario en resistencia que en los mismos trabajos de fuerza o en el mismo fitness cuál es su caso y cómo lo vives y que le recomendaría realmente a las personas hablando de un complemento de la alimentación teniendo en cuenta pues que lo más importante la comida claro la comida es lo básico pues no tiene discusión la suplementación nos ayuda a recuperar más rápido después de las sesiones no sólo eso a tener un menor desgaste durante el entrenamiento es para mí es fundamental la suplementación porque por ejemplo aminoácidos intra entrenamiento con sales de hidratación que en este caso es el army nos ayuda a rendir más a tener un mejor entrenamiento una mejor sesión de entrenamiento lo cual nos lleva cuando uno hace un entrenamiento muy bueno de alta calidad eso genera que confianza confianza para el otro día motivación es el deporte de resistencia también es muy mental entonces no sólo lo que se siente físicamente sino la confianza que genera hacer una buena sesión sentirse bien que no queda uno tan agotado tan golpeado y la recuperación que es fundamental si el cuerpo no recupera no mejora ese estímulo reacción y adaptación cuando nos adaptamos necesitamos otro estímulo para generar otra adaptación y así sucesivamente entonces la suplementación es fundamental para recuperar más rápido y para hacer sesiones de entrenamiento más fuertes qué opinas del intense cómo te va a ti con el intense y cuál es tu experiencia porque la otra vez lo hablábamos y hay personas dentro del trabajo de resistencia que toman equidosis de ejemplo la mitad previo y otra parte durante el entrenamiento y parece que como que fueran los los leños que se le van colocando al tren y a mitad de camino le tiras el último leño y como que tienes un aporte extra cuál es tu experiencia y pues hace poco lo empecé lo empecé a hacer yo me tomaba el intenso completo 20 minutos antes de entrenar con poquita agua aquí un tipo si tomamos mucha agua justo antes de salir a correr o del entrenamiento nos puede dar vaso entonces uno dice esto me dio vaso lo otro no es si toma mucho líquido le da vaso yo me tomaba el intenso justo antes de salir a entrenar y me iba muy bien pero me dio por un scoop de armi medio de intensa y eso es un nunca se le apaga el fogo a ver a ver antes del entreno entonces cuánto tomas de intensos me tomo casi el escudo o sea casi el escudo 15 20 minutos antes bueno digamos que si está empezando sería medio y medio para los que están empezando y también depende de la sesión de entrenamiento en mi caso mis sesiones son de dos horas hasta tres horas ok entonces yo voy tomando durante el entrenamiento y no sólo ojo no sólo en el run y no hay algunos chicos que toman la mitad del scoop antes de entrenar unos 20 30 minutos incluso el profe fabián lo recomienda también así y la otra mitad con los aminoácidos durante y como te digo es como si le tú le tirarás el leño verde a la locomotora y tuvieras un poquito más de intensidad de trabajo para ir un poco más allá claro porque explotan durante el entrenamiento entonces cuál es la sensación no llega no llega a esa fatiga y como muscular que una dice ya no ya no hay más como ese ardor o esa sensación de agotamiento o de hiperventilar cuando uno ya se agota en los deportes de resistencia empiezan a subirse las pulsaciones como ese cansancio y haciendo esta con esta estrategia eso ya se retrasa muchísimo tiene que ser que entrene pues 45 horas y le de muy duro recuerde que intens tiene betalanina no y la betalanina y tiene betaina que aparte legacy también tiene betaina me gustaría preguntarte también por el legacy y recuerde que estas sustancias amortiguan es como una una esponja que chupa la acidez es decir los hidrogeniones recordemos que parte de la fatiga es que cuando se van rompiendo los atp se van liberando hidrogeniones y ese medio ácido pues va produciendo agujetas como que el límite y llega uno a la fatiga el ardor y ese ardor citó que que te dice que hay que parar es como un mecanismo de defensa pero esa betalanina y esa betaina sirven ayudan para amortiguar esa acidez e ir un poquito más allá cómo te va con eso claro precisamente eso es lo que está diciendo que no se siente el ardor como esa como esa fatiga muscular que sale cuando uno cuando uno hace mucha intensidad eso se retrasa increíblemente de hecho tengo amigos que hacen ultramaratón ultramaratón son distancias mayores a 42 entonces 60 80 y se hidratan con armi y están felices si están felices porque van tomando sorbitos pequeños y la fatiga se les retrasa demasiado recordemos que en esta disciplina es es de locos no usted puede empezar con con 5k 10k 20k la maratón que son algo más de 42 kilómetros y más de 42 kilómetros ya se hablan de ultramaratón incluso hay la maratón de sables que son dos días todo el día corriendo eso es una cosa de locos iron man que que el récord es más de siete horas primero nadar luego correr si luego 200 kilómetros en bicicleta y al final la maratón completa que la cuenta siete horas dando y sin parar sin parar entonces si es una cosa y es una máquina una bomba muy bien preparada para llegar hasta allá no no sólo los corredores los ciclistas también usan arme y conozco ciclistas que han empezado a usar arme y están muy contentos porque los ciclistas llevan por su hidratación ahí en la caramañola y si claro lo preparan y qué pasa con el arme el armino a esa sensación de como d genera genera no quita la sed mejor dicho no es tan empalagoso sino que es una agüita que quita la sed genera la esa sensación recordemos que hay sabores muy ricos no está ahí el sabor de citrus el de green mix y ahora viene frío y punch con un que es similando otra vez el sabor a un bombón que es delicioso ya lo tengo entonces por eso hice la combinación porque entonces tengo el arme el intenso y punch y tengo el arme y frío y ya combina eso perfecto si recordemos que son todos los aminoácidos esenciales y además tiene glutamina con electrolitos sodio potasio para ir reponiendo pues lo que se va perdiendo en forma equilibrada entonces genial y por último te pregunto la otra vez lo hablábamos de legacy que tiene creatina leucina y betaína para también porque pues no es prioridad y sus la masa muscular prioridad para un atleta de resistencia pero no puede perder tampoco gran masa muscular porque con que va a correr claro no es que la masa muscular hay que sostenerla y no sólo eso el legacy da fuerza exacto por la creatina la explosividad y el atp lo aumenta la moneda energética del cuerpo hace resíntesis de atp mucho más rápido correcto correcto entonces yo el legacy no es el sagrado es el primero que se me acaba porque a veces está me lo tomo hasta dos veces sí porque como yo entreno dos veces al día a veces llego a la casa pero bien súper bien bueno es un son deportes de mucha exigencia de mucha dedicación de consagración pero en general no olvidemos esto no sólo somos pesa ni carnita ni físico fortalezcamos el músculo cardíaco porque si no trabajamos el músculo cardíaco después nos va a pasar factura y la salud depende mucho de este corazón y de una muy buena resistencia cardiovascular doc cuál es el músculo más importante el corazón definitivamente ahí está pero lamentablemente se nos olvida y no lo entrenamos ese es el más vital sí sí ahí no tenemos nada que hacer entonces jesus te agradezco por el rato gracias y ahí simplemente queríamos tener otro espacio otro espacio con alguien que es de alto rendimiento mi respeto me le quitó el sombrero a jesus para lo que hace he ganado múltiples competencias y sigue trabajando para ir mucho más allá y es un atleta pro science por ahora ahí les dejamos ese detalle un saludo